Música Estamos en el centro y después de mucho tiempo por fin vamos a pedir la mayoría o si no es que todo el menú completo de un restaurante que nos llamó mucho la atención se encuentra en la calle de Porfirio Díaz por si llegan a venir a Oaxaca o si son de acá pues también que puedan ubicarlo mejor, muy cerca del mercado Sánchez Pascua Este lugar es como si fuera una dark kitchen que ahorita están como un poquito más de moda como todo este concepto, por si no saben qué es, es un pequeño establecimiento en donde la comida únicamente se puede pedir para llevar o también puedes pedir algún rapi o algún servicio de delivery para que te lo lleven a casa Se dice que es de comida mexicana, sin embargo por estar viendo un poquito el menú vimos que es como cocina mexicana moderna, pueden encontrar burritos desde Tazajo o también algunos burritos veganos, algunas bebidas como un poco diferentes como la Coca-Cola de cereza me parece que también tienen Nos encontramos ya en The Fondo que es el lugar que tengo en la parte de atrás Abre a las 3 de la tarde, entonces literalmente venimos casi a la inauguración Ya son las 2.58, vamos a entrar Hola A ver te puedo pedir por favor, va a ser un coco-banana, una limonada-jengibre y de comer un burrito de Tazajo a la mexicana unos tecoyakis, el pollo frito y ¿qué me recomiendas más, el sándwich de pulled pork o el cubano de pork belly? Vamos a estar rectos ¡Gracias! 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 Estas fueron dos bebidas de las 6 que pueden encontrar en The Fondo Empezamos con la limonada con té negro Es una opción que literalmente no tiene agua, entonces es considerada como opción vegana Se ve muy buena Tiene agua mineral Está muy buena, sí está muy fuerte el sabor como a tanto limón como té pero si te gusta como algo un poquito más fresco, esta te la recomiendo bastante Seguimos con esta que se llama coco-banana, para serles sinceros, conocimos este lugar debido a esta bebida o más bien la primera vez que probamos este lugar, lo único que hemos comido de acá es esta bebida Tiene caramelo salado, tiene puré de plátano y leche de coco con un poco de canela en la parte de arriba y es deliciosa Está buenísima Alimentos vamos a empezar con los tecoyakis, son los que más me antojan, más me llaman la atención Son estas bolitas que vienen 5 piezas de puré de papa ismeño y tienen un gravy de barbacoa agridulce Vamos a probarlo Está súper suavecito y se deshace todo Están buenísimas Ahora vamos con el burrito de tazajo Hay 3 opciones, está la opción del burrito de tazajo a la mexicana El de setas al pastor y de pollo frito, vienen acompañados de papas a la francesa Tiene arroz verde, frijoles, tazajo, me parece que tiene como pico de gallo Y nada más Está bien caliente Me cayó todo Se siente el sabor al chile, entonces como que sí parece pico de gallo Pensé que no me iba a gustar la combinación de arroz con burrito porque en general no me encanta Pero de verdad está muy bueno Después tenemos el pollo frito Ahorita que estaba viendo el menú creo que el pollo frito es como muy popular aquí en este lugar Porque casi todo lo que tienen, tienen conversión de pollo frito Tiene como una mayonesa de chipotle supongo Siento que se siente mucho el sabor de chile O sea, sí pica Está muy rico Y muy crujiente también Por último tenemos el cubano de pork belly Que fue más que nada por recomendación También es importante decirles que de cada cosa tienen como dos opciones En caso de que prefieras pollo, carne o algo vegano Y este fue el que nos recomendaron ellos Tiene lechuga, zanahoria me parece Arándanos No sé por qué le siento como un sabor un poquito más dulce No sé por los arándanos O el queso Salido de de fondo ya después de casi una hora y media Bueno también estuvimos platicando un poquito ahí acerca del concepto En total fueron 690 pesos por 3 bebidas y 4 alimentos La última bebida no se las enseñamos Pero era un horchatay que era horchata a base de tetay Está muy bueno pero creemos que no es como nada fuera de lo... O sea, como que no es algo muy común Y para darles un poquito de contexto a nuestros favoritos Fueron las bolitas de puré de papa Vienen con queso de chiapas También tienen como una soya o salsa agridulce Y también decirles o recomendarles que si llegan a venir a este lugar Con 3 alimentos yo creo que para 2 personas alcanza perfecto Nosotros ahorita estamos bastante llenos Y de bebidas pues 100% la limonada de jengibre estaba deliciosa Ahorita que estábamos platicando también con ellos Nos dijeron que aproximadamente en 3 meses Van a abrir el restaurante como tal Van a tener como un nuevo menú Van a tener en la parte del salón, patio y próximamente terraza Y lo que es ahorita de fondo se va a convertir en otra dark kitchen de comida asiática Entonces esperen ese video también muy pronto cuando ya esté como todo instalado Para que les podamos enseñar algo nuevo acá ¡Gracias!